De que señora Acero, la Coyote 4, es adrenalina pura, nos quedó más que claro con el primer episodio. Y también que Oscar Priego seguirá en la piel del seductor Erick El Gallo Quintanilla, aunque esta vez como presidente municipal de Nuevo Laredo. Sin embargo, eso no quita que se libre de las escenas de acción. Bueno, lo que pasa es que las montañas que brincamos y los carros de donde salimos volando y las explosiones y todo eso pues es de verdad. Ayer todavía traía vendado el pie, ahorita ya me pude quitar la venda, ya todo el equipo traía alguna lastimadita, alguna lastimada por acá, por allí en la costilla, pero es cosa de este trabajo. Un trabajo que exige condición física y su preparación como actores, porque su director Miguel Baroni parece bastante exigente. Si uno llega sin estudiar, Miguel Baroni nos corre en ese momento. Ese director es, ¿saben qué? Vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, pum pum, no vienes preparado, papito, vete para tu casa. ¿Qué ha pasado? Así es esto, nunca jamás. Yo estudio todos los días, llego preparado, llego con propuestas, pero se han visto casos de personas que se dicen, mi hermano, ¿qué vienes a hacer aquí si no vienes a trabajar estudiado? Temporadas anteriores te hemos visto a ti muy sensual, enseñando mucha carne, ¿veremos eso también en esta temporada? Bueno, el gallo es el gallo. El gallo siempre va a andar con sus gallinitos, ¿verdad? Siempre, eso nos va a cambiar. Tú conociste a tu novia actual en la serie, ya llevan un año y alquito. Así es. Teníamos mucha interacción, era la amante del gallo y al final de cuentas se crea algo muy bonito. Somos personas que somos muy compatibles y empezamos a desarrollar una química muy hermosa y pues ahora estamos juntos. ¿Ya están pensando en casarse? Sí, sí, por supuesto que sí, yo creo que para el próximo año. ¿Por qué no nos podemos perder esta cuarta temporada por nada del mundo? Porque está buenísima, me rompí el pie, me rompí el hombro, me rompí todo, todos están lastimados, todos estamos destruidos para ustedes, para que les encante esta cuarta temporada. ¿A quién le iba a dejar las cosas? ¿A quién le iba a dejar mi legado? Ahora te lo dejo a ti y al bebé que tengamos en el futuro y a Cristán, porque él ama a Cristán como si fuera su hijo. ¿A quién le iba a dejar mi legado?